buenas noches rezo de completas oración de la iglesia para antes del descanso nocturno correspondientes al sábado 12 de junio de 2021 en este día la iglesia celebra la memoria del inmaculado corazón de maría dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno se inclina ya mi frente sellado está el trabajo señor tu pecho sea la gracia del descanso mis ojos se retiran la voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos amén salmodia antífona ten piedad de mí señor y escucha mi oración salmo 4 escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionad en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quien nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tu señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mí señor y escucha mi oración antífona durante la noche bendecid al señor salmo 133 y ahora bendecid al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantad las manos hacia el santuario y bendecid al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecid al señor lectura del libro del deuteronomio escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oración guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de la resurrección de tu hijo que vivi reina por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría salve reina de los cielos salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros salve agraciada 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 salve agraciada